Yo creo que de momento todavía no está impactando como tendría que impactar, digamos que tenemos como una inercia de lo que es la relación anglo-europea y por tanto de momento vamos tirando. Sí que en cambio hay inversiones españolas en Reino Unido que ya están un poco resentidas, de ahí el que precisamente hoy estén sus majestades los reyes allí, precisamente hoy estén los primeros espadas de distintas grandes compañías para ver porque la devaluación de la libra les está castigando y al margen de esto se han hecho grandes inversiones allí que van a quedar aisladas en el momento en el que se vaya confirmando esta separación. Con lo cual quiere decir que tienes que poner en marcha todo un plan estratégico y luego asumir los costes regulatorios de salir de la Unión Europea. Pero yo creo que a medio plazo nos va a afectar en el sentido de que seguramente hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los propios ciudadanos británicos. Habrá una pérdida de la libra, se está produciendo una devaluación de la libra y además también quizás sea más complicado el venir a Europa. Por tanto, a través de lo que sería la exigencia de visados, a través de, por ejemplo, algo elemental hasta ahora que es el tema de la asistencia sanitaria. Esto implica que nosotros tenemos aquí el flanco inglés o británico desde distintos frentes. Y entonces, claro, el tema inmobiliario, el tema residencial aquí, el tema del turismo, el tema inmobiliario de grandes inversiones inmobiliarias en las grandes capitales, que es totalmente distinto al inmobiliario residencial. Luego tenemos el sector nuestro, el de la agroalimentación, que es un sector muy fuerte, que exporta hacia ahí el sector del automóvil, casi 5.700 millones de euros. Por tanto, nos afecta y puede provocar una contracción en el crecimiento del Producto Interior Bruto de España. Pero yo veo que si el que negocio, el que tiene alguna cuota de responsabilidad es el amigo Boris Johnson, que es el ministro de Asuntos Exteriores, Societario y Estado Exteriores, jolín, el tío que va un poco fuerte, me parece que acabaremos abofetadas entre la Unión Europea y Reino Unido, por tanto, diría que hay que temblar un poquito los ánimos y, sobre todo, buscar la mejor negociación. Es decir, Boris Johnson no está dispuesta a pagar nada y, bueno, cuando uno se va de un sitio ha adquirido unos compromisos y tiene que pagarlo. Y esto, de momento, se cifra en 100.000 millones de euros. Por tanto, los británicos tienen que hacer frente a 100.000 millones de euros. Y si no, pues cuando se vota, ser consecuente con lo que se vota. Por tanto, ya son mayorcitos y ya está. Y luego, si no quieren, pues que vuelvan a hacer un referéndum y ya está. Ahora, cuando uno dice que se va, adiós muy buenas, que pague y ya está. Fuera. Pero es que, además, ahí están hablando de nacionalizar determinada banca, están hablando luego de fragmentarla y, por lo tanto, de crear competidores para lo que son las entidades financieras participadas por las españolas. Por tanto, en principio, esto es malo al margen del sector agroalimentario, que a la vista de lo que era, la contracción que había en España, han buscado, han abierto nuevos mercados. Se han ido a Estados Unidos, topan con el amigo Trump, se van a Reino Unido, topan con los amigos del Brexit. Por tanto, quiere decir que el pobre sector agroalimentario, pobre no, en el sentido de, digamos, pobre de cariño, se está moviendo muy bien, muy bien, muy bien. Creo que en Europa está afectando de una manera grande y de una manera grande con visos de preocupación en Europa. En España, no. En España, no, porque nosotros tenemos la gran suerte de que el presidente del gobierno, nuestro es un hombre que se lo toma todo con una tranquilidad tremenda. Él no le preocupa el problema de Cataluña, a él no le preocupa el problema del Brexit. Por tanto, quiere decir que aquí estamos tan contentos y hablamos de que la economía va bien y que va creciendo en Europa y están preocupados. Vamos por un buen camino. Este año vendrán 84 millones de turistas. Esto es fenomenal. El aeropuerto de Malaga ahora tienes que irte abriendo paso como puedes y tal, de una manera tremenda. Yo creo que todo va muy bien, pero cuidado porque es un turismo prestado. Es decir, que estamos aquí otra vez diciendo que la economía va bien, que se recupera, que España ya está y tal. Y estamos con el mismo modelo que con Francisco Franco Bahamonde, hablando claro. Es decir, en estos momentos yo recuerdo que en los años 60, en el año 67, de esto hace ahora 50 años, yo era pequeñito y lo recuerdo perfectamente, que había la fotografía del turista no sé cuántos que estaba en Torremolinos y aquellas nórdicas que descubrieron el bikini. Estamos al día de hoy exactamente igual, en versión 50 años después. Por tanto, creo que el modelo económico de España tiene que cambiar y, por tanto, me parece muy bien que el turismo sea bueno, que vaya tirando y tal, pero mientras tanto en California están pensando en lo que son, digamos, este mundo digital, en la era tecnológica. Y nosotros aquí tan tranquilos y bien y contentos y cada vez más turistas que yo los veo y que hay turistas de calidad, como aquí en Marbella, pero hay otros turistas que en el aeropuerto de Malaga los veo como van y veo con qué pintas vienen y veo cómo se estiran en los suelos para dormir. Ese turismo no me interesa, pero bueno, todo va bien, pero hemos de mejorar. Y luego, sobre todo, lo que estamos viviendo es que las clases medias están en una situación como muy complicada, en donde tenemos la clase alta o media alta que va mejorando, pero clase media que se va perdiendo y que van hacia la clase baja. Y tenemos aquí gente de más de 50 años que están en el paro y que seguirán estando toda su vida en el paro porque no ha habido el reciclaje adecuado. Por lo tanto, faltan muchas cosas por hacer a nivel económico y no se trata de decir que todo va bien ahora, sino de saber a dónde tenemos que ir. Me preocupa a mí la España de dentro de 5 o 6 años, que será una España en donde ya no tendrá esas olas de turismo porque se habrá puesto orden en otros rincones del Mediterráneo. Y por lo tanto, creo que hemos de pensar en ese futuro, pero aquí en este país nadie piensa en ese futuro. Es decir, yo creo que hemos de pensar en la industrialización de España, en tener un peso de la industria que sea importante, sin ir más lejos. Y Málaga, en ese aspecto, marca el paso con su parque tecnológico, pero es que a día de hoy España tiene un 12% de su PIB en industria. Un 12% no es nada, un país para tirar hacia adelante necesita tener el 20%. En España no lo tenemos, Irlanda va como va porque tiene el 25% de su PIB en industria y todas las empresas norteamericanas que se afincan en Europa van a Irlanda. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ahí hay ventajas competitivas, porque allí hay impuestos bajos. En cambio, aquí tenemos una presión fiscal tremenda y además en plan bananero, que no sabemos en el mes de diciembre cómo va a acabar el año, porque igual se cambia el impuesto sobre sociedades con efectos retroactivos al mismo año, desde 1 de enero o años anteriores. Esto no es serio. Por lo tanto, si no nos ponemos a las pilas, este país ahora vive un momento de alegría, pero realmente los cimientos no son sólidos. Gracias.